Es una instalación que se llama Quisiera hablar primero, si eso lo dijo más o menos Así, ahí le voy Eso dice, así, está Oigo más, compadre Que se llama la ruta de ellos Pero no puedo Milo a mirar Y si me recorra Desde este bar Desde este bar La vida es mi especial Se llama No me voy Y si le recorra Si No sé qué hace No sé cómo No puedo Y si le voy a amar Desde este Sin tu amor No me voy ¿Quién me dará caricias Tus esquinas de la luz? ¿Quién me dará el amor? No me voy a cantar tu luz ¿Quién me dará lo que soy? 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 Y no puedo ¡Gracias! ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Quién me dará solicitud a las показaciones? ¿Quién me dará discernimiento? Seguidaiot. ¡He conozciliamos! ¡Gracias,�� необходíma! ¡Gracias,il veintro!